Desintoxicación de drogas. El síndrome de abstinencia durante el proceso de recuperación de adicciones es una barrera para la superación del consumo de drogas. Algunos de los síntomas que se presentan con este síndrome son agitación, conducta inquieta, desánimo, fatiga, dolores de cabeza, aumento del apetito, irritabilidad, entre otros. Las personas que presentan este síndrome por consumo de drogas deben participar en un programa de desintoxicación para desvanecer las ansias por droga y no recaer en ellas después de su recuperación. Este programa de desintoxicación utiliza medios saludables para eliminar los residuos de drogas en el cuerpo que provocan la ansiedad. Se basa en suplementos nutricionales, ejercicio diario, el control del consumo de nutrientes adecuados, suficiente cantidad de agua y desintoxicación por sudado en sauna. Hacer una desintoxicación de drogas conduza a que los residuos de ésta, almacenados en la grasa corporal, sean arrastrados fuera del cuerpo, lo cual significa que la persona eliminará la abstinencia y no recaerá en esta adicción.